Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacerte mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Porque no, mi banda, no, porque todo era lo que yo quería Porque si por mí la bailarás, me vuelvo a abrir Como reggae en lo oscuro, lo que quería Porque si por mí la bailarás, me vuelvo a abrir Había todo lo que tú quieres, pero tú eres duro, tú, 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 tú Tienes futuro, en la esquina te capturo Dale, pégate al currín, bailemos sin aturo Ven y sin huayas conmigo, si se maté la profigura No te sonra, explica como quiera que la ponga No le gusta la cotorra ni la guía, no, porque yo soy su papá No te sonra, explica como quiera que la ponga No me vuelvo a abrir Alguien conmigo en el oscuro, era lo que ella quería Y si por mí la bailarás, me vuelvo a abrir Alguien conmigo en el oscuro, lo que quería Y si por mí la bailarás, me vuelvo a abrir ¿Por qué nos mandamos? Si los huevos nos damos Su tequila nos damos Juntos nos calentamos ¿Por qué nos mandamos? Si los huevos nos damos Su tequila nos damos Juntos nos calentamos Señora de la Champions League Tú te la pasas buscándome, mirándome Y así quedé descontrolado en un piso a tren Típico full de botella y cien Movimiento en el área No quiero que te vayas La cubitura y la mía no falla Y mucho más me gusta cuando Me gusta cuando guayas Me gusta cuando guayas Que se joda, que se vea, dale y no le va a abrir Guayas, guayas, guayas Que se joda, que se vea, dale y no le va a abrir Guayas, 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 que se joda, que se vea, dale y no le va a abrir Guayas, 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 guayas Señora de Terminator Se redonde la malla Y el bobo del novio dándole papaya Ahí hay que darle una medalla Cuando se quita la toalla y camina por la playa Guayas, guayas, semillas, nunca me han ido una batalla ¿Cómo te sientes? Guayas, guayas Cura como muralla, pasate de la raya Tú sabes que yo soy El invito como Floyd Y aquí estoy Yo lo tuyo y lo mío no más alejo Y mucho sobre teo, franquenso, berreo Te mando humo en la historia, yo no te veo Sorpréndete y muévete, ve en lo oscuro, no se me no pones No seas una aventura, pues vale Guayas La muridena, que se entreverde Guayas, guayas El pato, no le paso, este fue el paquete Guayas, guayas Que se joda, que se vea, dale y no le va a abrir Guayas, guayas Que se joda, que se vea, dale y no le va a abrir Guayas, guayas Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Suelta Y ahora dale, sin miedo Ahora Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Ahora Ahora Y ahora dale, sin miedo Ahora Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Ahora Ahora Ya vuelvo a giro De la mano de un sopino De la mami que es mi vida de un giro Su pelo, su boca, su suspiro Encima de ese como si me diérame en el pecho un tiro Le doy un beso muerto de la risa Pa' su misa, ya pa' ser la pesquisa Ella lo sabe todo como la pitoniza Si linda su pantalo, más linda su camisa Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y ahora dale, sin miedo Ahora Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Ahora Y ahora dale, sin miedo Ahora Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Ahora Ahora Tú que estás fuera de ruta No sé con la bruta De que él lo quiere, disfruta Si yo soy el capitán Ella es mi recluta Amigas de la tunda No tiene sustitución Aunque no hay un diploma Dulce paloma No se haga la mama Que a mí me encanta paloma Su cateame mami Póntate en la tacoma Si te hagas una maromel Toma, toma, toma Y ahora dale, sin miedo Ahora Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Ahora Ahora Y ahora dale, sin miedo Ahora Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Ahora 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 Anoche 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 J Balvin Man. Y yo sé que tú eres adictal de emo. Vale, rosame el pantalón, agua en manos baña de sudor. Solo quiere pelear. Yo sé que tú eres adictal de emo. Dale, rózame el pantalón Tengo el mano bañada en su doble Solo quiere que no te... Peligosa Bailando reggaetón es otra cosa Peligando su maldosa Peligosa Bailando reggaetón es otra cosa Peligando su maldosa Ella comienza la tumba con sal y tequila Le mata nunca la lumina Me tiene loquito con su baile Y yo voy pa' allá Cuando ella sale Todo se vale No hay quien la pare Se pone salvaje cuando el bajo cae Dale, que dale Todo se vale No hay quien la pare Se pone salvaje cuando el bajo cae Mandolera, lera, que posee una balancera Nos corre por la ley, nos conoce la revés Se raya, pero a la vez es alegrante Ya que Valvin se trepa y le cante Le gusta conectar bien prima y diamante No tiene novio, pero tiene amante Oh, 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 oh Sigue mirando a la pide Oh, 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 oh Baila una vez a donde soy tal cosa No hay quien la pare No hay quien la pare No hay quien la pare Yeah Vamos de viaje para Cancún Dale, mami, mueve que todo va a ser boom, boom Venga y no pares Todo se vale Tú y yo, venga, sabes Hasta que dispare, dale Tú y yo sabemos que tenemos el doble invierno Tu sabes que es pelota cuando el chile me tira caliente Tira como se siente ¡Túro, amor! Y más como se siente ¡Túro, amor! Corazón y dos o peligroso El sistema de protección Refleja la pared y se pone la viola Yo soy la truja Que la forma de rapa y mucho La silencio como pobre No sé qué entro ¿Quién interesa dictar de nuevo? Dale, róxame el pantalón Tengo en mano, bella, no hay socorro Solo quiere bailar y no sé qué entro Doble U, ay, ay Procedo A la leyenda, viste, viste Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Vuelve el loco, tu pelo, tu boca, tu piel Cintura, 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 c Ella tiene el flow, la diva del club, su cuerpo me mata, sin miedo me ataca, en la noche se meto en mi casa y la fiero de adentro la saca. Se mueve, se mueve, me llevo en tu etapa, por la parte oscura me atrapa, me toca, me besa el fuego, la reba del actriz como chaca. Me deja algo que me descontrola, me empomba cuando se acomoda, llegando pedimos boca con soga, es la tica, por la tica de la moda. Pega, pega, mía el cielo, rompe el suelo, mata, corta, suelta el pelo, ella se ve amantecado, me baila con si no te caramelo. Seguimos asocándonos, yo y yo, sintiéndonos, pensándonos, seguimos asocándonos. Y yo, sin que nadie nos vea, con disfrutándonos. Se mueve, me enloquece con un flow, 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 ca, 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 caro. Como yo no reparo, le dije claro, negra, vamos al grano. El reparo se me pega el destaro, rápido como disparo. Ella me amaba, yo le amaba, me trae de la puerta, yo soy el malo. Con ella yo combino, tomando vino, vino lo del perino, sumo pasas, vino por mi platino. Si era, cruzaste en mi camino, eres así, aprendemos el rino, tú eres la mamá y de mi destino. Cuando se pierde su torta y vino, cuando se mueve el machino, 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 machino. Hay algo que me gusta de ti, hice algo, me encanta, siento que eres necesaria para mí. Salte, si no estás bailando con ella, salte, si no estás peleando con ella, salte, si no estás bailando con ella, salte. Salte, si no estás bailando con ella, salte, si no estás bailando con ella, salte, si no estás bailando con ella. Batalla en la barriga, coge la vejiga, el cuicoteo de llamada canadita, sigue, sigue, sigue. Rakatá, Rakatá, si se me pega voy a darle. Rakatá, Rakatá, esta noche quiero serle. Rakatá, Rakatá, si se me pega voy a darle. Rakatá, Rakatá, hey. Puerto Rico, Dio, Dominicano. Encontré un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando dónde estás ahora Te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como Lora Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera que te enamora Si pasa la noche contigo Y haces lo que haces conmigo También Explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decídate porque yo sé Que te gusta como la voy A que nadie nos diga que no Ahora no siempre acabamos los dos Comiéndonos, baby Qué suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo de la gloria Cuando hacemos el amor Con la misma historia No te veo se me olvida todo Pero no te vas Hace tiempo que no sé nada de ti Y no vas a creer que te digo que eres En realidad Aún no he podido olvidarme de ti Siendo sincero No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Tú sabes de lo que yo te hago Mami, si no rave Yo le pongo de jarabe Lo rico que sabe De que un besito bien suave Toma la llave Toma la clave Hazme el amor Y que se pañen los cristales de la nave Y te siento Ay, 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 me envuelvo Ya no llamo No quiero de ti Tú quieres de mí Entonces, férate como el afa Ay, tú no te me escapas A mí dame un besito Y vámonos por etapa W, el machuca papa Guapa No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Abusadora, 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 abusadora Invítese a la hora en que te encontré Abusadora, abusadora, abusadora Invítese a la hora en que te encontré Hace calor, la disco subiendo el vapor, hace calor, la disco subiendo el vapor, se asciende, se asciende, se asciende, caliente. Hace calor, la disco subiendo el vapor, hace calor, hace calor. Hace calor, la disco subiendo el vapor, se asciende, 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 se as Ella de noche como lechuza, se agusa, en su culpa no quiere gentuza. Cuando está que alguien te la usa, la usa, si me duermo me saca la gauza. Abusadora, 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 invítese a la hora en que te confé. Abusadora, 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 invítese a la hora en que te confé. Hace calor, el latisto subiendo el vapor. Y definitivamente es tener un amor de mis sueños. No puedo ya disimular, de poco ya empezó a temblar. No empiezas tú a desnudarte, no miras si me pides más. Subados los dos, perdí el control. Sabes ya entrego y solo sé que te siento. Yo solo sé que te siento. Y el que analiza y me dice que es una locura sentir tu cuerpo, vestir tu boca, sentir tu piel. Y cuando me tocas, amándonos, haciéndonos uno los dos. Sigo sintiendo ese costilleo, y cuando te miro en la cara veo. Me está gustándole, está disfrutándolo. Y me pides más. Y me pides más. No, hoy me destina que se pueda dar a mi lugar. No, no. Solo la que tú me das. Si no me des de lo tuyo, empiezo a desesperarme. No, no. Y me pides más. No puedo ya disimular. No, no puedo ya disimular. Mami, te no te goza y tú eres otra cosa, rándate con tu rabiosa y sin pensarlo mi esposa, el momento se goza, te goza toda una diosa, que eres poderosa, se alicienta, cuenta con la vestimenta, echa pimienta y se a mi sirvienta, presenta, usa las herramientas y enseguida me tienta con un beso de menta. Tienes un cuerpo de tango, que todo hombre desearía tocar, seguí sin movimiento, y tu perfume combino con el viento que rico huele. Me desespero, quisiera sentir tu cuerpo, es el momento de venir a mí, no pierdas más tiempo. Me baila Guillá, me baila Guillá, me loca cuando se quita la ropa y me provocas, pero es Guillá. Denle espacio, a los refuerzos, el truco de la historia. Me baila Guillá, me baila Guillá, me loca cuando se quita la ropa y me provocas, pero bien Guillá. El más tratado, con el que obvió en Dios de luz. Ella lo baila pegao, 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 y el maón bien apretado. Bien pegao, 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 ella lo baila pegao, 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 y el maón bien apretado. Bien pegao, 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 pegao. Si me dame ese cambio, ella usa. La merusa, tu mirada conmigo se cruza. Rojo interior y ella no usa. Se ha borracho, se quita la blusa. Ya me encanta, cuando se adapta, cuando siente pasión y se jala por la maranta. Linda de noche, linda cuando se levanta, debajo de la manta. Ella lo baila pegao, 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 y el maón bien apretado. Bien pegado, pegado, pegado Ella lo baila pegado Pegado, pegado, pegado Y el maón bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Dale, hasta que se rompe el suelo y dale Hasta que se rompe el suelo y dale Hasta que se rompe el suelo y dale Dale, dale, dale Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompe el suelo y dale Sin miedo Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompe el suelo y dale Sin miedo Ahora, ya vuelvo a río De la mano de un zafiro La mami que es mi nido de un giro Su pelo, su boca, su suspiro Si me besé como si me diérame en el pecho un tiro Le doy un beso muerto de la risa Le doy un beso muerto de la risa Soto a su pisa Y empecé la pesquisa Ella lo sabe todo como la pitoniza Sin linda su pantalón Más linda su camisa Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Una noche, anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompe el suelo y dale Sin miedo Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompe el suelo y dale Sin miedo A ver, a ver Usted está fuera de ruta Por the world De que tú quieres la fruta Si se rompe el dinámico Con la boca, con la boca Acércate a mí Un poquito Te quiero sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Te quiero contigo No hay para nadie Bailar pegadito Bailando la toque Y de ella se dejó Me aprovecho y bam, bam, bam La toco y bam, bam, bam Bailando la toque Y de ella se dejó Me aprovecho y bam, bam, bam La toco y bam, bam, bam Y de ella se dejó Se le marca el bolsillo y victoria Se le marca el bolsillo y victoria Demonia Me mata tu colonia Quieren hacerte una ceremonia Quien, quien El tubo de la historia Eléctrica Supersonica Mónica, tú eres la mujer yónica Unica, la abeja atómica Electrónica Regatona crónica Bailando, la toqué y ella se dejó. Me aprovecho y la toco y la toco y la toco. Bailando, la toqué y ella se dejó. Me aprovecho y la toco y la toco y la toco y la toco. Conozco tu debilidad, cómo hacer para envolverte. Si no estoy mañana, tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte. No sé lo que traes en tu mente, que estás loca por tenerme. Es un secreto de tu mirada y la mía un resentimiento. Como un ángel que me decía. Es un secreto de tu mirada y la mía un resentimiento. Como un ángel que me decía. Es una cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento, de una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento. Tranquilito, confiando en lo que creo. Tu mente me llama, me llama y yo le contesto. Mi mente te aprecio con el deseo, la alimento. Yo no sé que estamos cerca de que pase el suceso, de una historia, de un recuerdo. Es un secreto de tu mirada y la mía un resentimiento. Que cual era mi nombre y temblaba. Y yo le dije, ya andé. Ella dijo, no puede ser. Para mí es un placer conocerte. Es un placer conocerte y ando con la melodía de la calle, Tony Day. Así se nos da y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, síguelo excitándome. Yo te convenzo, matamos piel aquí, aquí, aquí. Así se nos da y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, sígueme excitándome. Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Relájate. No ha pasado nada y los nervios ahora te hacen reír. Creo que cuando me hablas no te quieres despedir. No me conformaré con mirarte en amar. Relájate pa' llévate a lo íntimo ya. Si se nos da y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, síguelo excitándome. Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Es todo un proceso, pero yo no. Lléjate, te llevaré a un lugar donde tú no podrás escapar. Eso, perra. Es una esquina donde te invasión, mirá. Eso, perra. Bailoteo. Me clamo fomenteo. Eso, perra. Bailoteo. Siento un deseo. Eso, perra. Soy tu mano, tú mi perra chulita. La dinamita, la que la ropa se quita. La usadora, la favorita. La señorita que grita. No hay señales. Eso, perra. Dile que deja fuego, te que te quita el azote. Y los camarotes, ande a el azote, ande con el azote. Y también, el masacote. En la disco, bailoteo. Me clamo fomenteo. E, oh. Eso, perra. Bailoteo. Siento un deseo. Eso, perra. Bailoteo. Me clamo fomenteo. E, oh. Eso, perra. Bailoteo. Siento un deseo. Eso, perra. Bailoteo. 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 ¿Con quién? Oye, para mí, oye, que tú. Mírala bien, que esa gata hipnotiza. Ella te hechiza. Cuando la discopisa, se combina el manchalón con la camisa. Ella es postiza. Y el pelo se le riza. A veces, ella quiere que la bese. Vaya que el cuisi se crece. Yo, por el euro, seis meses. Mire el campeón, lo que le enloquece. Que la toque, que la bese, que la bane. No le va a importar. Que la toque, que la bese, que la bane. Ella fácil se va. Mírala bien. Eh, eh. Ella es la que rompe el suelo. Y no le importa con quién. Eh, eh. A esa tú le suelta el pelo. Y se lo jala también. Pero mírala bien. Pero mírala bien. Pero mírala bien. Pero mírala bien. Ella es la que rompe el suelo. Y no le importa. Llamé pa' verte. Tú quieres conocerme y yo conocerte. Todo el mundo. Un millón de copias obligados. Llamé pa' verte. Alma secreta, Nelly. Tú quieres conocerme y yo conocerte. Tú quieres conocerme y yo conocerte. Esto pa' el mundo. Eh, eh. Bailándose. Y le doy. Dembo. Dembo. A ella le encanta como le da con el dedo. Dembo. Dembo. Subiante. Bailándose. Y le doy. Dembo. Dembo. A ella le encanta como le da con el dedo. Dembo. 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 De coco y de piña. Pa' la niña. La piña. Recuerda el tequina. Con el abrazo o a la joven de la piña. Yo tengo la crema pa' tu piquiña. Dembo. Dembo. Ve' auxilio dejen. Dembo. 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 Yeah, le encanta como le da con el dedo. Dembo. 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 Bailándose. Dembo. 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 Allá le encanta como le da con el dedo. Dembo. 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 El Capitán Doleú, en Sociedad Guñandero, ustedes saben quiénes somos nosotros. Me estás tentando, hace rato que te ando velando, tu cuerpo rozándome, estás excitándome. Me estás tentando, hace rato que te ando velando, tu cuerpo rozándome, estás excitándome. Permiso, mi caramelo se suelta el pelo, dale a rock con hielo, dale a rock al suelo. Estamos ready pa' el duelo, el cuello, el abuelo, ella está en celo. Es la reina del party, como Dala Purgari, dale a Sombariari, al novio tuyo déjalo jugando party. Y tú, dale pa' el party. Módenla, no me decapela, y déjame echarle pa' encima Nutella, y con el tiburón a esconderse la sirena. Boom, boom, me estás tentando, hace rato que te ando velando, tu cuerpo rozándome, estás excitándome. Dest Dougherinal no. Acerrán ote, en, acerrán ote, en, novela no. Acerrán ote, en, novela no. Acerrán ote, en, novela no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!